Con mucho placer, Sábado de Corporan presenta el grupo Tampoco. Con mucho placer, Sábado de Corporan presenta el grupo Tampoco. 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 Y era para que ellos van a hacer los anuncios, ciertas cositas y montarle un opening, un opening muy light, muy, todo lo demás y todo lo que surge con la Corporex se da de una manera, qué sé yo, casual. Brindaremos a ustedes un derroche de alegría y calidad. Hicimos un casting grandísimo, me acuerdo yo que fue en Bellas Artes, un casting inmenso, yo vi muchachas del país entero. Los parámetros que tuvimos para tenerla era que más o menos fueran muchachas que televisara muy bien de cierta edad. La buscamos con características primero que hubiera esa amalgama de colores, vamos a decir, que representara a República Dominicana. Esta muchacha que se escogieron las cinco, si ya después yo tuve que empezar para montar el opening, darle clase de baile, pero Yalu en eso estuvo muy claro. Se le dio clase, se le puso seguido en clase de locución. O sea, porque siempre se pensó en que fueran unas muchachas atípicas en el sentido de lo que se usaba hasta esa época en televisión. Que aparte de hacer los anuncios, fueran un poquito más allá, en algún momento fueran el soporte de Corporan como finalmente terminaron siéndolo. Una Corporan me agarra el micrófono y yo hago así, la barajo. Buscaron a mi hija, era reina nacional de turismo, una niña altísima, son casi seis pies, preciosa. Y después en el colegio también estaba Liseló. Y de carambola también Liseló cayó. Chiqui me dice, no, yo quiero que tú hagas la prueba. Y cuando vio que yo tenía ciertas facilidades de coreografías y de tomar los pasos, que uno no tenía dos pies izquierdos. Chiqui me ve y también dice lo mismo. Pero dice, vamos a probarte a ver con Virginia, que era en ese momento la encargada de la coreografía, Virginia Frías. Me ponen mis diez minutos y eso, cuando llaman a Chiqui para ver si ya estaba listo. Ya yo tenía la coreografía prendida entera y me dice Chiqui, Kuki, la semana que viene, eso fue un miércoles, me dice el sábado tú vienes al sábado de Corporan, que te vamos a presentar ya como la nueva integrante. Chiqui Adá me dijo que yo era antirrítmica. Lo mío es que tengo que bailar sola. Entonces para estar en ese grupo había que estar en coreografía. Bueno, un día me dice Chiqui, Olivia, cómo no lleves bien la coreografía, te vas para afuera, así mismo. Y yo, no Chiqui, no me hagas eso que yo voy a tratar. Pero en realidad siempre estaba perdida. Se le dio clase de jazz, que era lo básico en esa época, clase de jazz y clase de folclor. Ay, no, 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 no. Nosotros teníamos una semana intensa. Es decir, nosotros, ya yo estaba iniciando en la universidad y tuve que acomodar mis materias de periodismo con los horarios propios de ensayo, más las clases de canto, más la clase de locución, más la clase de actuación. Mira, los lunes teníamos que ir a producción para determinar qué era lo que se iba a hacer para la producción del sábado. Iniciábamos ensayando muy temprano, desde las 2 de la tarde, a más tardar, a veces a la 1. Salíamos a las 5, 6 de la tarde, cada quien para sus respectivas universidades o compromisos. Martes ya teníamos previsto qué íbamos a hacer, qué música íbamos a ensayar, qué producciones íbamos a hacer en exteriores, qué grabaciones. Miércoles nos probaban la ropa, si quedaba grande de aquí, no sé qué, qué los colores. Los jueves también ensayos. Si venía un salsero, pues ensayábamos sus salsas, los temas que iba a interpretar. Y los viernes también ya la misma rutina, como un ensayo final, ya de la ropa todo. Desde coserte arriba una ropa, hasta hacerte los accesorios y pegarte las piedras antes de iniciar el programa, porque a veces cambiábamos un tono de ropa o le poníamos una rosa al cabello. La verdad era bien, bien tedioso. Nosotros trabajábamos mucho, 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 pero lo disfrutábamos muchísimo. El primer grupo estaba integrado por Virginia Frías, Doris Ramírez, Odalis. Odalis es una joven muy querida. Estaba yo y había una suplente que era Olivia. Posteriormente sale Odalis y entra Olivia. Al año después entra Kuki y posteriormente también entra Isha. Me colocaron la primera semana como corporate sustituto. O sea, yo solamente entraba si alguien se sentía mal, si alguien no tenía que faltar. Pero tuve la suerte de que en ese día, en la noche, había la hora estelar con un artista muy importante y necesitaban como mucho elenco en el escenario. Y me pusieron, pero ¿qué pasa? Todo el mundo se quedó esperando el momento que yo saliera. Y dijeron, ¿cómo va a ser? Solamente cinco minutos, desde las doce del día hasta las nueve de la noche. Y pasó que la semana siguiente decidieron incluir una más. O sea, que fue la última en entrar al grupo de las corporate, y era también la más pequeña. Pero desde un principio fuimos ambiciosos. O sea, ya Luis siempre tuvo la idea de que esas muchachas terminaran siendo lo que finalmente terminaron. Lo cierto es que las muchachas que se convirtieron en un fenómeno en esa época. Pero no quieran ustedes saber lo que era hacer Corporex e iniciar ese proyecto. Desde formar esa figura, hasta en cuanto a movimientos por las cámaras, que no diera la espalda, que cuidado con el lado que era el indicado, que del otro. Es decir, era aprender, nosotros estábamos todos aprendiendo cuál era el fascinante mundo de la televisión. Fue una maquinaria que trabajó de lleno para sacar a estas muchachas y a darlas a conocer en la televisión. Fue un tremendo grupo, yo recuerdo el primer grupo que fue excelente. Donde quiera que uno caminaba, estaba todo el mundo llamándote por tu nombre. El programa Sábado de Corporex fue un programa con una exquisita producción en la que se invertía no solo dinero, recursos para producirlo cada sábado. Una de las partes que más, que más en su época, que la gente esperaba ver cómo estaba ella vestida, fueron referencias. ¡Ay, qué tema! ¡Ay, ese vestuario! Porque había todo un cuarto de vestuario con modista, que en esa época era Milagros Plasencia. Tony Rossi, que estaba trabajando en el área de los accesorios, estaban las asistentes de la modista. Desde los lunes empezaban a elegir los diseños. El vestido que se pusieron hace cuatro sábados, entonces estaba todo planchado, seleccionado, con tu nombre, en una percha. Se nos hacían dos, tres, cuatro y hasta cinco vestuarios. Entonces, eso conllevaba zapatos diferentes, que si las escarchas, que si las lentejuelas, que si los canutillos, que si hay que pegar tal cosa, que si eso después que esté encima del cuerpo, que si la malla, que si las medias. Fue un secreto, nunca he dicho, ella no tenía mucha ropa. Se le hacían unos vestiditos básicos y de ahí le poníamos bolas, se le pegaba la falda, rayas, con un chalequito, que si un gorrito. O sea, tú no te imaginas lo que nosotros hacíamos. Yo creo que es el presupuesto más bajito con que se ha trabajado y con mayor éxito en la ropa de presentadora y de bailarina en la vida. Todavía la gente te habla de lo que significó la vestimenta de ellas. Tú me entiendes, o sea, pero con el presupuesto más bajito, eso era sumamente creatividad por todos lados. Nosotros éramos niñas muy privilegiadas y por eso yo creo que impactamos tanto en la sociedad en ese momento. Y por eso tantas mujeres, no importando la clase social, querían ser corporex. Ese grupo de nosotras nos tenían en la puerta del camerino, nos tenían con un guardaespaldas ahí. Dondequiera que nosotras caminábamos en ese entorno, teníamos una persona detrás. Siempre yo recuerdo que Ángel Puello nos protegió muchísimo también. La mamá de Doris. Decían que yo sindicalicé, las corporex, pero no que yo las sindicalicé, sino que eran todas muchachitas menores de edad. Mira, yo creo que lo más difícil, vuelvo a insisto, es mantener cinco muchachas entre 18 y 20 años, bellísimas, con unos cuerpos espectaculares. Es mantenerla bien por su carril, que no hubiera ningún tipo de, qué sé yo, de habladuría sobre ella. Y yo hice que cuando yo no podía buscarla, la llevaban en una jipeta, incorporaban así, no una jipeta. Nosotros teníamos que esperar un vehículo asignado para nosotras, que iba casa por casa a recoger a las corporex y llegábamos al canal todas juntas. Y en la noche, cuando se terminaba el programa, así mismo era, casa por casa, la llevaban. Ya, si tú querías salir después de ahí, del programa, o tenías un compromiso, tú tenías que, por obligación, hacerlo desde tu casa, nunca desde el canal. Corporan, con ese grupo, no sé con las demás, pero con ese grupo, era un padre. En la competencia de piropos, hasta Corporan estaba inspirado en la belleza de las corporex. A Corporan se la dieron toda de amante, o sea, eso fue normal, pero yo te puedo decir, mira, que si lo hicieron escondido, no lo sé. Que eran tantas horas, todas juntas, hacíamos cuentos, compartir con Don Corpo, que para nosotras hasta el día de hoy es como si fuera nuestro papá. Y te puedo garantizar que cualquier comentario que surgiera en el momento era por la novedad. Y evidentemente, donde hay un hombre siempre se estila comentar, alterar y sobre todo malinterpretar los afectos. Era tan grande el cariño de nosotros para Don Corpo y de Don Corpo para con nosotros, que hasta Cristian estaba con nosotros ahí. Y nosotros hacíamos pijama party, y nosotros compartíamos. Y a nivel político, cuando incluso él estuvo candidateándose para síndico, nosotros éramos sus hosters. Es decir, nosotros fuimos, y vamos a seguir siendo, por los siglos de los siglos, las recordadas corporex de ese primer grupo que inició. Con la noticia de que Isha y Ángel se habían casado, bueno, nosotras nos sorprendimos mucho. Yo era uno de los que no creía, porque la muchacha me decía, mira, Isha y Ángel están como medio enamoraditos, pero yo decía, no, o sea. En ese momento nosotras compartíamos mucho, pero ya la vida sentimental de cada una, eso nosotras no estábamos muy enteradas, ni teníamos que opinar. Como que no entendía la pareja, perdóname, Ángel y Isha. Bueno, yo diría que la relación con Ángel comenzó a raíz del día a día, de tu compartir en los ensayos, en las reuniones de producción, en el programa en sí, era maratónico tú estar en un canal de televisión desde las ocho de la mañana hasta las nueve de la noche, y surgió una relación entre nosotros, que al inicio fue un poco tense, porque se supone que nosotros no deberíamos tener otra relación que no fuera de trabajo, pero en el amor nadie manda. Yo me alegré más que nadie, porque yo dije, Isha va a estar con alguien que la va a cuidar, porque ella es buena. No llegó a crisis, pero sí lo normal, celos de las muchachas que pensaban que ya con Isha, siendo la novia del productor, iba a cambiar ciertas místicas que se tenía, de que cada una se sintiera que nadie estaba por arriba una de la otra. En ese momento surgió esa relación entre nosotros, que luego se llegó a un noviazgo, y luego se materializó en un matrimonio que duró 10 años, y del cual tengo yo dos hijas hermosas.